Roxana trabaja en el Hospital General de Cholula, uno de los nosocomios donde se atienden a los infectados por COVID-19. Trabaja más de 10 horas y a veces es complicado regresar a su hogar. Sin embargo, choferes de autobuses se han unido a la cadena de la solidaridad para brindarle transporte gratuito al personal médico como Roxana. Nos arriesgamos un poco, pero obviamente con la seguridad que tenemos, higiene, unidad y todo, se combate un poco el virus. ¿Y te sientes orgulloso de ser? Pues sí, da ayuda a la gente de acá, del hospital. ¿Se vende? ¿En la verdad? Ellos no son los únicos, los taxistas también ofrecen este servicio y están orgullosos de poder aportar su granito de arena. Pues se siente bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos brindando un servicio gratuito para apoyar a todos. Y el personal médico como Roxana está inmensamente agradecido con este gesto de solidaridad. En primera nos sentimos muy seguros porque pues todo el rechazo que tiene la gente hacia el personal de salud. Nosotros les agradecemos de cierta forma porque estamos viviendo una situación muy difícil nosotros como enfermeras. Cabe mencionar que este servicio está disponible en tres horarios distintos, a las nueve de la mañana, las tres de la tarde y las nueve de la noche. Con imágenes de Cristian Medina y Iván Borges, Azteca Noticias.